Bienvenidos a Estilocracia. Bojack Horseman es una de las mejores series animadas surgidas en los últimos años. Es una de las series del servicio de streaming más populares del mundo. La clave de su éxito está en la precisa mezcla del humor, surrealismo y una buena dosis de brutal honestidad. Esta serie la puedes disfrutar en Netflix, pero si aún no te convences o amas esta serie, aquí recopilamos para ti las frases más devastadoras para que vuelvas a disfrutarlas o te animes de una vez a verla. No te arrepentirás. ¿Sabes? A veces siento que nací con una fuga y cualquier bondad con la que haya empezado lentamente se ha derramado de mí y ahora la he perdido toda. Y nunca la voy a recuperar. Es muy tarde. La vida es una serie de puertas cerrándose, ¿no? Este monólogo pertenece a Bojack cuando asume las fallas en su personalidad en la primera temporada. Es tan cruel dejar que la gente te ame. Todo lo que haces es prometerles que un día les romperás el corazón. Dijo Peanut Butter cuando se tocó el tema acerca del amor. Necesito que me digas que soy una buena persona. Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo. Pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona y necesito que me digas que soy bueno. ¿Dayan? Dime por favor. Diane, dime que soy bueno. Bojack le pide una cosa, pero Diane se queda completamente en silencio. No puede decirlo. El episodio termina en un silencio memorable, en tan solo el primer capítulo de la primera temporada. El universo es un vacío cruel e indiferente. La clave para ser feliz no es la búsqueda de significado. Es solamente mantenerte ocupado con un sinsentido, sin importancia y eventualmente estarás muerto. Dijo Peanut Butter al tratar de explicar el universo, una explicación que muchos han considerado nihilista y trágica. Esta frase es dicha en la primera temporada. Las mejores frases de Bojack Horseman son las que caminan por la delgada línea entre la tristeza y el humor. Si la frase es tan triste y con tanta verdad, todo lo que resta es reírte de ella. La magia de Bojack Horseman está ahí. Esta frase se encuentra en la segunda temporada. ¿Soy responsable de mi propia felicidad? Si no me hago responsable ni de mi propio desayuno. Algunas personas piensan que Bojack sufre una terrible depresión. Otros piensan que es un nihilista. La verdad es que es difícil identificar a Bojack como un solo problema. En primer lugar, es un programa sobre la búsqueda de la felicidad de un caballo. Todos sus sueños se hicieron realidad. Ser la estrella de una comedia y ser una celebridad rica de Hollywood. Pero eso ya no lo satisface. Esta pertenece a la primera temporada. Todos te quieren, pero a nadie le agradas. Nada te hace sentir más solo en el mundo. Dice con tristeza el protagonista de Tanisha, quien dudaba en casarse, conformarse para llenar vacíos haciendo que a todo el mundo le gustes. Pero en realidad, nadie te tiene un verdadero aprecio. Una frase que a muchos nos deja devastados en tan solo la segunda temporada. En los insultos, el personaje tiene varios, y este es de los más memorables. Es tan solo estúpido, que ni siquiera se da cuenta de lo miserable que debería ser. Para cerrar este video, lo haremos con una frase que el mismo Bojack nos ha dejado. Nadie mira un show para padecer sentimientos. La vida ya es lo suficientemente deprimente. Los que gustan del programa, o la razón por la que muchos la odian, es porque el mismo programa no te hace olvidar que la vida es deprimente en sí. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la serie de Bojack Horseman? Cuéntanos en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Subimos videos todos los días. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.